Si te respetas como mujer y sobre todo respetas a las mujeres, déjate de mamadas Si tu mejor amiga va a ser tu prioridad, no tengas novia mejor Porque ya cuando uno tiene pareja, los amigos y eso siguen siendo importantes, más no tu prioridad Ya tu pareja pasa a ser tu prioridad, por algo quieres tener pareja, ¿no? No, y espérate que tengas hijos y marido Obviamente le tienes que decir que fuiste tú, porque al mandarle unas flores anónimas Ella se puede hacer ideas en su cabeza de que fue alguien más y se puede ilusionar con alguien más En lugar de ilusionarse contigo desde un principio Entonces, en conclusión, sí envíale las flores, pero envíeselas y ponles tu nombre O sea que, directa, derecha la flecha Sí, nunca, nunca, nunca compres más de cuatro plátanos Nunca, porque o sea, se te van a echar a perder, no te los vas a comer, se te van a hacer negros Los vas a terminar tirando y así Son bien contreras, hijas de la chingada Les dije que no les iba a dar consejos para que volvieran con su ex Y de adrede, tengo un chingo de preguntas de que si cómo le hacen para volver con el ex Hay mucha gente en el mundo En este mundo hay gente bruta y astuta Hay de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!